Música Creo que todos teníamos muchísimas ganas del Arnold, ya está ahí, este fin va a estar ahí la cosilla. Es como una venganza en la Olimpia prácticamente y sobre todo, independientemente del componente que tiene, que hay unos fisicazos, tenemos ahí a Samson, tenemos a Rami, tenemos a Clarida, tenemos un montón de superclases, tenemos a Walker, que a priori es el favorito. Yo creo que en este campeonato, más allá de todo eso, lo que hay va a ser muchos puntos de inflexión. Va a ser un campeonato lleno de emociones y de sensaciones. Tenemos a un Rami que lo que busca es ver si se puede resarcir o hundirse definitivamente. Vamos a ver a un Clarida hasta dónde de bueno es, de poderse medir ya con los primeros espadas de la categoría Open. Y bueno, tenemos por ejemplo también un Bonac que se juega a su carrera, se juega ya al final de su carrera, en base a lo que pasa en este campeonato yo creo. Y luego tenemos un Walker que está para demostrar si es una alternativa seria a chopar, más allá de lo que puede ser del Lundford. Yo desde luego, de lo que estoy viendo, tengo claro, luego sabéis que el Gutturi me mueve de sorpresas, que la faena va a estar entre la dureza y la rocosidad que tiene Walker, que yo a priori le veo un poquito más pequeñito de lo que le estaba viendo en el Olimpia. Tengo mi punto de vista y es que claro, es el único que ha mantenido la misma forma que en el Olimpia, al final son muchos meses con esa definición cristalina que él saca y yo le he visto un poquito las piernas un poquito castigadas. O en cambio la majestuosidad que tiene Samson, que a mí cada día que hay, que pasa me gusta más y creo que es el físico a tener en cuenta en el futuro como ese sí que le veo yo con una alternativa para estar peleando por los puestos de arriba del Olimpia. Pues efectivamente sí, yo creo que la lucha va a estar ahí arriba entre Nick Walker y Samson. Bueno, ya lo veremos a ver. Sí que es verdad que en este campeonato se va a decidir todo sobre Big Ramy. Big Ramy va a estar claro que o cambia muchísimo y consigue meterse ahí arriba, que no lo sé yo, yo lo dudo un poquito, o ya va a ser el campeonato que decida el fin de su carrera. En cuanto a Nick Walker y Samson, hemos visto fotos a priori, Samson ha mejorado mucho más, ha mejorado mucho más porque se le ve más grande, más lleno, ha hecho un trabajazo increíble y Sergio, hemos estado hablando antes de Nick Walker, sí, que está un poquito más apagado, más pequeño. Yo creo que es la baza que quiere jugar. Y yo creo que de cara a la puesta a punto va a cargarse bien, se va a llenar y yo creo que pretende conseguir un estado un poquito más seco, más fino de piel, pero yo creo que si lo clava bien y carga bien, yo creo que aún se le puede ver mejor que en el Mister Olimpia. La puesta a punto me refiero, de ese toque de la piel fina, dureza, no lo sé, ya lo veremos. Y sí que es verdad que este, joder, el Bonac, he visto unas fotos, no se le ve mal, pero no lo sé, no lo sé yo si va a poder estar ahí a la altura. Pero básicamente el campeonato está entre Samson y Nick Walker y mucho tendría que cambiar la cosa como para que se metiera alguien ahí delante. Sí, yo creo que de Tom Walker quizás puede ser que se haya centrado demasiado en la cintura y en mantener ese punto, porque ha sido el único que no se ha ido de punto. Yo sé que, bueno, aquí Raúl, que es el que más controla de estas cosas, ¿tú crees que el planteamiento de Walker de haberse mantenido tan, tan, tan apurado y no haberse dejado ir tres, cuatro kilitos para arriba desde el Olimpia es acertado, Raúl? Es que, mira, Sergio, mi opinión, cuando vi a Andy Walker me recordó muchísimo a algo que pasó antes del Olimpia que se le dio en la habitación del hotel muy plano, muy pequeño para que la gente se las manos en la cabeza. Al final creo que la estrategia que está siguiendo este año para Arnos es la misma. Es decir, poner una foto, o sea, poner una imagen mal enfocada que al final con una cámara puede hacer... Un segundo, Raúl, un segundo. Pero han comparado las fotos que tú estás diciendo previas al Olimpia con las previas al Arnold y sí que es cierto que hay una notoria diferencia de tamaño. Sí, pero que sigo pensando lo mismo. Sigo pensando que... Porque, mira, ¿cuántos días quedan para darnos? ¿Dos días? ¿Un día? Uno. Un día y medio. O sea, un día un tío no puede cargar kilos. O sea, no puede. Eso no existe. No puedes meterle cinco o seis kilos a un tío en un día prácticamente. Te cargarías la apuesta a punto. Y al final va a aparecer un bug en el Olimpia. New Walker creo que va a parecer redondo, pletórico, porque al final todo es un poco la magia de la cámara. Yo sé que se han comparado respecto a eso, pero yo creo que es irreal lo que se ha demostrado. Es que, claro, respecto delante de una cámara todo puede cambiar mucho. Yo creo que es igual que va a salir redondo, lleno y no es una cuestión tampoco de puesta a punto porque no creo que la pueda mejorar. A ver, en una puesta a punto puedes ganar calidad, quitar agua, pero no puedes meter kilos en 24 horas. Eso es muy complicado. Entonces, yo creo que es eso, pura... Hombre, lo lógico es perderlos. No, no, totalmente, efectivamente. Y menos, no es que es imposible que gane peso. Ahora, me puedo equivocar que al final son hipótesis y salir, pues, más plano, más pequeño y al final no era una una algo irreal, ¿no? Si no que era algo real, ¿no? Bueno, de esta forma, no iba a decir para puntual a modo chascatrillo que hoy en día hay mucha gente que dice que en las cargas como el glucógeno va con agua que si haces buena carga tienes que coger peso. ¿Sabes qué? Pero, pero, Robert, mira, por pura fisiología, o sea, un cuerpo celularmente no puede cargar, no da tiempo. A no ser que le infles de agua a los músculos, no sé, algo... Además, precisamente, el objetivo de la carga de hidratos es que agua extracelular que quede por ahí se meta para adentro. Entonces... Yo creo que la buena carga te hace perder peso. Claro, para mí una buena carga siempre se pierde peso contraria a una carga de un ciclista que ahí sí que cogen peso, ¿vale? Pero porque se hidratan precisamente... O un boseador o eso, claro. Porque tienen que dar un peso. Claro. En la carga... Yo sí lo que creo... No creéis vosotros, os pregunto, porque él lo que hizo fue para el Olimpia afinarse más y mejoró. O sea, mejoró puestos y mejoró todo porque se veía más estético. ¿No creéis que a lo mejor ha tratado... Porque tamaño le sobra. ¿Ha tratado de centrarse un poco en esa línea de ver si consigue ser cada vez más estético? Que todo tiene un límite. Esto es lo que hablábamos el otro día, Sergio. Que el cuerpo llega un momento que más chico sí, pero más estético no. Y a lo mejor es que se ha pasado un poco con esa manera de razonarlo. Yo creo... Yo creo que aparte de tener en cuenta que es el Arnold. ¿Vale? Está Arnold ahí detrás. Se le atacó mucho por el tema de la cintura, tal. Y yo creo que también eso él lo tiene en la cabeza. Aparte, hemos visto muchos entrenamientos de Nick Walker haciendo abdominales, ¿sabes? Entonces, yo creo que eso sí que lo tiene él en mente y quiere salir más apretado. Y estoy con vosotros desde que llega un momento que más definición apenas puedes coger. O sea, tú tienes dos rayas en el pectoral y por más que bajes vas a tener dos rayas y no vas a tener cuatro. Eso está claro. Y lo que haces es perder tono y que se te vea más plano y más vacío. Pero no lo sé. No lo sé. Yo creo que sí lo de la cintura lo tiene muy en mente. Ha trabajado mucho. Ya trabajó mucho en el Olimpia. Ya se le notó el cambio incluso el cambio de la pose. La rutina de poses hizo una pose como intentando hacerlo más artística, más armoniosa, más de poses clásicas, así de vuelos y tal. Y ya eso sí lo estuvo trabajando para Olimpia y yo creo que va a hacer lo mismo aquí pero con el extra de la cintura, la cintura, la cintura. y esperemos que eso le haga ganar ese aspecto más visual, más dibujado encima del escenario. Pero corre el riesgo de que se pase demasiado y haga el efecto contrario. Porque ten en cuenta que Nick Walker plano, vacío, con la estética que tiene no tiene nada que hacer. Entonces está ahí. Yo es que creo una cosa, es que la cintura es la cintura y todo lo que sea ir más allá, como estás diciendo Paco, es raro pero hoy no estoy de acuerdo con Raúl, todo lo que sea ir más para allá es ir en detrimento de quitar ya. Y yo las piernas sí se las veo resentidas porque yo le estoy viendo, no es una foto, son varias, que puede ser una técnica, una táctica que esté para parecer más pequeño, no sé hasta qué cierto punto porque al final la actualidad es que hoy en día ya todo va condicionado por las redes. Entonces esto está generando una imagen de que vas más pequeño, cuando se gana el dinero la gente te va a ver más pequeño porque la gente ya va muy condicionada por lo que vemos en redes. Entonces yo ahí creo que sí se, yo creo que es un blendamiento coincido con Robert, además a mí bajo mi punto de vista erróneo porque su físico es bueno siendo su físico y tiene que ir por ahí, no puede entrar a la baza e intentar ser estético que no lo va a ser. El que yo creo, el que yo creo que se va el coscorrón y el que nos está metiendo una película que no es, es Rami, que ya se han peleado Chad, Nicole, ya tardaban Chad, Nicole y Dennis James, ya no ha sido todo para hacer armonía, el otro día ya la tuvieron Chad, Nicole echándole la culpa a Dennis James, lo cual no me sorprende por lo poco que he tratado, por lo que he tratado yo con Dennis, pero eso que están diciendo, no, las células madre funcionan, Raúl y yo sabemos que lo de las células madres es un tratamiento que primero hasta que te las organizan y te las preparan un mesecito se va, de la Olimpia han pasado tres y luego las células madres mínimos son tres sesiones que necesitas mínimo entre sesión y sesión quince días, entonces no ha tenido tiempo material de que con las células madres se mejore todo, el otro día se decía que había mejorado y lo que ha mejorado, lo que ha mejorado se le va a ver en cuanto meta el agua, en cuanto esté el agua afuera van a salir los mismos defectos que tenía, yo creo que David Rami ha echado huevos porque ha hecho huevos viniendo, pero creo que se debería haber dado más tiempo y haber salido en otro campeonato y no tirárselo aquí a, bueno, se ha inmolado como un niño palestino, es ejercicio, pero se ha hecho una inmolación y yo creo que le va a salir cara la broma. Sí, pero Sergio, escúchame, alargarlo, ¿no? decir, bueno, espero más tiempo a ver qué tal, bueno, mira, es lo que tú dices, células madres, escúchame, buscamos milagros ahora donde, ¿qué queremos? que recupere, ¿qué va a recuperar? Una cosa y más, si es tema nervioso, escúchame, no hay milagros, no hay, entonces yo creo que dice, bueno, hago el Arnold y yo creo que ya en su cabeza está diciendo como que no lo sé, depende cómo vaya aquí. Hasta donde yo sé y aquí Raúl que es el que controla, que me corrija, yo cuando estuve, yo cuando estuve mirando de tratarme con células madres, fue más o menos lo que yo entendí, las células madres lo que hace es que la cosa no vaya más, pero el terreno que ya tienes jodido no te lo va a recuperar, o sea, donde le falta ya músculo no se lo va a dar, lo que va a hacer es que la atrofia no continúe, es lo que yo sé de las células madres, o sea, Raúl que controla más. Sergio, yo tengo una radiculopatía y he pasado, cuando llegó a España, el ozono inyectable, células madres, yo he probado todo, es imposible, o sea, cualquier persona, cualquier neurólogo, neurocirujano, te dice que no hay nada para recuperar un nervio afectado en el estadio que esté, por lo tanto, efectivamente, puede parar el proceso de degeneración, pero no puede recuperarlo, pero eso no hay duda, o sea, no va a recuperar nada. Ahora, que haga una estrategia diferente en la preparación o expuesta a punto, como queramos llamarlo, que es lo que debes de hacer, sacar un producto diferente, porque ya que se la juegue, que se la juegue todo, que salga diferente, o salga con 5 kilos más, o salga con 10 kilos menos, ¿vale? Algo tiene que hacer, pero el que lo va a salvar los tratamientos que está haciendo, o sea, eso no lo salva ya ni Dios. De todas formas, yo creo, yo creo que estamos basando todo en el tema de células madres y tal, pero es que en realidad el deterioro de birrami ha sido, tiene, bueno, tiene de todo el pobre, pero quiero decir, el deterioro de birrami ha sido sobre todo debido a los aceites y a ese tipo de cosas anómalas que se le ven, o sea, cosas no naturales. Claro, ¿cómo tapas en tres meses huecos raros? Se hace con aceite. Rellenándolo otra vez, rellenándolo otra vez. Él no tiene por culpa del aceite, ¿sabes? Entonces, yo creo que quizás lo más sano, sano entre comillas, porque las células madres, al fin y al cabo, están muy bien, tienen muchos tratamientos y tal, pero nunca se han probado con un tío de 130 kilos que ya su cuerpo va a reventar de músculos ya. Es que estamos hablando ya de un tío que estaba en un límite que es sobrehumano, que era un gorila. Entonces, yo creo que lo mejor que podría haber hecho es esperar a que un año, a lo mejor, a que se le pasaran, a que se le quitaran todos los bultos por el aceite y demás y salir luego, como decís, una nueva versión, más mejorada, sin aceites, sin, más pequeñito, claro que sí, pero más estético, como él era antes, con 115 kilos, que era estético, pues quizás por ahí hubiera ido mejor, pero desde luego ahora yo creo que se está destrozando el cuerpo y se acabará destrozando la cabeza buscando soluciones a algo que indudablemente todos desde fuera lo ven claro que ya no tiene, que no tiene solución. Sí, pero Robert, los bultos, los bultos tienen solución a la larga y tal, pero los huecos no, escúchame, los agujeros para adentro, eso no es sucia. Que se lo rellene otra vez, Paco. Claro, ¿cómo solucionas eso? Rellenándolo, todos sabemos que la gente con torturas de pecho y demás, pues venga, se pone ahí un poco ácido alurónico, lo que sea, pero claro, que retienes ya algo que te ha provocado esas roturas, esos huecos, esas, que no se puede ya, ¿sabes? Hay cosas que no tienen marcha atrás, es inviable. Entonces, pero bueno, yo creo también que a lo mejor estamos aquí lubricando cosas aquí raras de que es por esto o por lo otro y simplemente es... Lubricando, ¿en qué estarás pensando tú lubricando? Lubricando. Estamos lubricando, pensando en Bishlami, aquí tengo la tontería. Como hablamos de aceites, ¿no? Claro, y lo mismo es que está compitiendo por motivos de patrocinio tal que desconocemos, ¿sabes? Lo mismo está obligado a intentar hacer algo, es que eso también, claro, esta gente, tú lo sabes, Raúl y tal, que hay gente, sobre todo el primero de la Olimpia, tiene muchos compromisos y muchas expectativas, entonces, ¿hasta dónde sabemos dónde llegan esos compromisos? Ha habido, esto lo digo para la gente para que lo sepa, ha habido competidores que se han visto obligados a competir para evitar la sanción de IFBB económica que les ponen si no van. Entonces, a saber lo que hay por detrás. Oye, y para ir cerrando ya el tema del Arnold, a Clarida, ¿dónde lo veis? Mira, viendo a Sansón, ¿cuánto está pesando? 130 y cuánto? 135 ayer. 135 kilos. Como lo pongas al lado de Sansón, en una comparación, escúchame, Clarida es Clarida, está muy bien, lo que tú quieras, pero escúchame, estamos hablando de otra cosa, diferente. Sí, yo creo que para un año... Yo, para mi pesar, creo que se va a zumbar a Bonac, ¿eh? ¿Quién? Yo creo, para mi dolor, creo que se va a follar a Bonac. Ah, sí, eso sí puede ser, claro. Voy a llorar y me va a dar algo cuando lo vea, pero joder, macho. De todas formas, vamos a ver, que esto, como el fútbol es fútbol, el culturismo es culturismo y ya hemos visto a Sean Clarida irvanarse a unos cuantos de más de 100 kilos. Quiere decir que como al juez se le metan los cojones que el culturismo es separación, redondez, calidad, los 135 kilos no le valen para nada. Ahora, que estoy de acuerdo con Paco, totalmente, ¿vale? Culturismo es culturismo y obviamente para mí es incomparable. Ahora, que esto es imprevisible, que el culturismo es así, ¿vale? Que te lo meten en un top 3, un top 4 y tan fresco y te añaden de que, bueno, separación, redondez, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que están hablando de Derek y a Sansón le están dejando a un lado y es muy joven, es muy novato y yo le veo que va disparado, tío. Yo le veo que va... Yo, sinceramente, no veo claridad que pueda quedar más arriba del cuarto. Yo creo que va a quedar detrás de Andrew Jacket también porque Andrew Jacket va igual de duro pero es un mamotreto de 130 kilos también. Entonces, claro, es que donde mete esa claridad. Creo que el perjudicado va a ser Bonac. Creo que Bonac va a romper, va a pagar los platos rotos. Sí. Que bueno, te ha los pagado en el Olimpia, acabó bastante atrás. Entonces, no sería nada claro que ahora cabe más atrás todavía. Yo creo que a Bonac se la han ido cargando injustamente, en mi opinión, poco a poco y yo creo que ya no cuentan con él para nada. Es él el que sigue empeñado en competir y de todas formas, sabéis que me estoy dando cuenta que desde fuera es muy fácil ver a la gente o decir o intuir cuándo se tienen que retirar pero es que es complicado es complicado decidirlo, ¿sabéis? Yo creo que los pobres intentan todo hasta el último momento. Bueno, Raúl, tú lo intentaste hasta el último momento. Paco quizás lo tuvo más claro. Yo sé que Chacón también lo intentó hasta el último momento hasta que ya se llevó una decisión muy gorda. Entonces, es complicado, ¿sabéis? Y los mismos están luchando por algo que desde fuera vemos tan claro pero el que está ahí viviéndolo pues no lo dirá, claro. Aparte, aparte Robert, tienes toda la razón. El tema de sponsors. Cuando decides que te retiras la cosa cambia por completo. Si tienes un buen sponsor que es su tal a la hora de retirarte ya no es lo mismo. Todas esas cosas se miran mucho. Entonces, hay muchas cosas detrás y siempre pues se intenta alargar un poco más. Dice, bueno, un año más. Años atrás hemos visto muchos culturistas de primer nivel del Mistro Olimpia que ya iban de capa caída, que ya iban las clasificaciones bajando y su estado de forma también y han seguido uno o dos años más compitiendo pero yo creo que el que está ahí metido tú sabes cuando tu cuerpo ya no da más o tu cabeza o lo que sea y sabes que no estás al nivel. Lo que pasa es que intentas mantener ahí ¿por qué? Porque tienes unos sponsors, tienes un nivel de vida, tienes un todo que dices, bueno, pues si aguanto un par de años más, buenos son y a la buchaca y al fin y al cabo sacarle un poco de más rendimiento a lo que es toda su carrera. Yo creo que eso también cuenta mucho. Claro, yo creo, bueno, ahora estará Sergio para conlegirme que es la puta enciclopedia en el asqueroso este pero yo creo que Dexter Jackson cuando lo dejó pasó penurias a nivel económico y es Dexter Jackson y se estuvo por ahí vendiendo como podía y demás si no recuerdo mal que lo estuvimos aquí comentando incluso. Y ahí sigue, y ahí sigue. Sí, y ahí sigue pero bueno, que quiero decir, joder, que es que son, joder, pues que no llueve el dinero ¿sabes? Y incluso yo creo, os pregunto, yo creo que a lo mejor no hay ciertos culturistas que vemos tan claro que están yendo para atrás y que ellos lo ven porque cada año están quedando peor pero que el Olimpia también intenta mantenerlos ahí porque si no el Olimpia también puede ser que se desvirtúe mucho o sea, si muchos de los buenos se van, pues al final ¿qué pasó con Kevin Lebron? Kevin Lebron volvió por lo que volvió si no, ¿qué cojones iba a ganar Kevin Lebron? Entonces, ¿no creéis que puede ser alguna cosilla así también? Todo, Robert, todo. O sea, todo cuenta. Bueno, Kevin Lebron fue un contrato de 700.000 pavos. 700.000 pavos, 700.000. Hostia. O sea, fue una inversión gordísima porque ya el Olimpia le pusieron a gastar el cartel, tío. Claro, hubo una época que el Olimpia ya iba de capa caída, bajando en espectadores cada vez más, 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 más. Y eso yo lo viví. Yo viví mi último, antes del 50 aniversario, un Olimpia y recuerdo que estaba yo también con otro 212 que compitió conmigo y me dijo, mira, esto antes no se cabía, ¿no? Y ahora prácticamente los anfiteatros están vacíos prácticamente y algo tuvieron que hacer. Claro, y fijaos que la gente que a lo mejor no entiende mucho de esto, joder, Kevin Lebron, había mucha gente en las redes que lo criticaba por volver, que decía, ¿este qué se va a pensar? Es que son acuerdos, son acuerdos y ya está, pero claro, eso el público general no lo sabe. Flex Wheeler también volvió, ¿eh? Flex Wheeler salió en clase, ¿acordaros? Claro, otro tanto de lo mismo, sí, salió. Y luego encima yo no sé si a él las consecuencias que luego le pasaron tuvo que ver algo o no, pero mírale, ¿sabes? O sea que, bueno, que hay muchas cosas detrás de todo. Esto es un negocio bastante grande, sobre todo en Estados Unidos. Además, no hay que recordar que las ligas profesionales en Estados Unidos van por otro lado y no tienen nada que ver con el deporte federal de España. O sea que el culturismo allí es otra historia que no tiene nada que ver con lo que es aquí. ¡Gracias!